Música Redón no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mi irremediable color Relónguete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Meter el tiempo en tus manos Esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Redónguete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Tener el tiempo en tus manos Esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Ella es la estrella que alumbra mi ser